¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi vida. Hace poco hice una encuesta por youtube por la comunidad y os pregunté qué os gustaría ver más en mi canal y literal que los blogs fue lo que menos os interesa ver de momento. Yo entiendo que queráis ver otro tipo de contenido pero estos días me está costando encontrar hueco para grabar así que he dicho mira lo que me da tiempo de grabar son blogs porque mientras voy haciendo cosas pues lo voy grabando con el móvil así que nada espero que lo disfrutéis en este vídeo también hablaremos de libros y de cosas que os pueden interesar un poquito más, ¿no? Así que comenzamos. Son las 11 de la mañana y he estado haciendo un poco de trabajo. También me he puesto con un curso que por cierto me ha apuntado a una formación de youtube que dura como unos tres meses y de momento me está yendo bien, me está gustando. Y también me he puesto a leer un poco, ahora el que me estoy leyendo es el de Nemesis de Agatha Christie, que ya lo tengo bastante avanzado ya mismo. Lo termino. Os quería decir cosas importantes por si vosotros, mis queridos lectores de Agatha Christie, os interesa leeros este libro. También lo diré en mi vídeo de Wrap Up el próximo que suba pero por si acaso también lo menciono en este blog y es que este libro va después del libro Misterio en el Caribe. Quiero decir, Misterio en el Caribe es autoconclusivo como todos los libros de Agatha. Empieza y termina. Lo que pasa que aquí es como una continuación en el sentido de que uno de los personajes que aparece en Misterio en el Caribe le habla de nuevo a Miss Marple para que investigue otro crimen. Entonces es importante que si os queréis leer este os leáis primero Misterio en el Caribe porque si no vais a tener spoilers de Misterio en el Caribe. Y otro libro que se menciona aquí es el de Un cadáver en la biblioteca. ¿Vale? También hay spoilers de ese libro así que importante leeros esos dos antes de leeros Nemesis. De momento me está pareciendo un libro normalito. A lo mejor en el final me sorprende pero es uno de esos típicos libros de Agatha de investigar como hechos que pasaron en el pasado. Y no sé, me gustan más los libros que se centran en hechos que ocurren al momento como por ejemplo Diez Negritos, Un gato en el palomar y ya el siguiente que me lea, que no sé si lo empezaré a leer esta semana, es el de El misterio de las siete esferas, que ese os pregunté y es el que queréis que me lea. Me da mucha curiosidad saber por qué casi todos me habéis recomendado ese libro. Dentro de poco lo descubriré. Ahora voy a empaquetar unos libros que he vendido, que esto es algo que ya os he comentado varias veces que cuando me leo un libro y no me ha impactado o no considero que sea de los mejores, no me lo quedo y lo vendo, sobre todo si son libros de esta edición de Agatha Christie que ya os comenté, que pues son muy voluminosos, ocupan mucho y también pesan, ¿no? Entonces he vendido estos tres libros que realmente me los ha comprado la misma persona, que son el de La señora McJean te ha muerto, que este ya os haré reseña en el próximo vídeo que suba de Wrap Up, ¿vale? Que me lo leí hace poco. También el caso de Los Anónimos, que este hace tiempo que lo quiero vender y no lo conseguía vender. Y finalmente Destino Desconocido, que este ya os dije que me gustó mucho, pero me decepcionó el final. Pues nada, voy a empaquetarlo todo. Vais a ver un poco cómo preparo yo mis paquetes de Wallapop. Y tenía pensado ir a llevarlo hoy al punto de recogida, pero me acaban de anunciar que, bueno, me acaban de notificar que me van a entregar un paquete de Amazon dentro de poco. Así que no sé si quedarme en casa, porque si no estoy en casa nadie más lo va a poder recoger. Entonces quizás lo preparo hoy y lo envío mañana. Ya iré viendo. Y aquí le pongo una notita a la receta. Y aquí le pongo una notita a la receta. Y aquí le pongo una notita a la receta. Para que sepa que tiene que abrir el paquete por aquí. Porque lo he envuelto pensando para que lo abra por aquí. Porque si de repente lo empieza a abrir por aquí le va a costar mucho. Entonces se lo indico. Y yo espero y confío en que lo abren bien cuando les llegue. Ya he terminado de comer. Son las 3 de la tarde. Y os cuento un poco lo que he hecho. He estado trabajando aquí haciendo unos reels. Que cada día tengo que hacer 3. Entonces los 3 de hoy ya los he terminado. Los he dejado subidos. Y para hoy tenía que hacer eso. Y otro vídeo más. O sea. Un vídeo largo. Terminarlo para hoy. Y entregarlo hoy. Lo tengo a medias. Me falta añadir unas cuantas cosas. Es un vídeo sencillo. De 17 minutos. Que lo puedo hacer rápido. Y pues es básicamente lo que voy a hacer esta tarde. Que me vais a ver mucho aquí. Yo espero no ser pesada. Pero es por eso mismo por lo que me cuesta un poco encontrar un hueco para grabar vídeos para YouTube. Porque estoy aquí trabajando, trabajando. Y lo agradezco. La verdad que esta gente me dé trabajo. Pues más cosas que tengo que hacer hoy. Pues también tengo que hacer facturas. Y si puedo empezar a editar un vídeo mío para mi canal. Que lo grabé ayer. Me dio tiempo por fin. Y fue el vídeo de 5 libros. Que pocos conocen de Agatha Christie. Pero son obras maestras. Que se los tengo que empezar a editar. Y pues poco más. Ahora mismo me apetece descansar un poco. Y ya después ponerme a tope con este vídeo. Terminarlo. Entregarlo. Y pues poquito más. Vale. Son las 7 de la tarde. Estoy tapando aquí para que no se vea el vídeo. Pero ya lo he terminado de editar. Como veis estoy exportando. No me foca muy bien. Pero bueno. Qué bien que lo he terminado ya. Porque ahora quiero ir a comprar. Que hay muy pocas cosas en casa. Así que nada. Se termina de exportar. Lo mando. Y listo. Vale. Pues comenzamos martes. Os saludo a las 1 y media de la tarde. He estado haciendo algunas cosas. Como ordenar un poco la cocina. He hecho también ejercicio. Hoy he hecho abdomen y pecho. Y ya me he duchado. Y me he vestido para ir después a enviar el paquete de Wallapop. Que en teoría quería enviarlo ayer. Pero no me dio tiempo. Así que lo haré hoy. Ahora pues voy a preparar algo sencillo para comer. Que va a ser ensaladilla rusa. Así que vamos allá. Ya estoy por aquí por el ordenador. Y me voy a poner con algunas cosillas que me gustan. Como curso, leer. También tengo que hacer facturas. Que ayer no me dio tiempo. Y ya a las 5, 6, 7. No lo sé. Iré a enviar el paquete. Por cierto chicos. Creo que me están sometiendo a un testeo en YouTube. O sea, quiero decir. Mirad cómo me aparece. Esta es la interfaz normal de toda la vida. Que todos conocemos. Con los vídeos recomendados aquí a la derecha y abajo en los comentarios. Varios. Y parece que YouTube está intentando meter otro tipo de interfaz. Que a mí sinceramente esta no me gusta nada. No sé qué opinaréis vosotros. Pero sí. Tengo dos cuentas. Vale. Esta es la que uso para consumir vídeos de YouTube. Y esta es mi cuenta en la que subo los vídeos. Ahora sí que sí. Son las 6 y media de la tarde. Y voy a llevar este paquetito al punto de recogida. Bueno, pues ya estoy por casa. Y mi intención ahora, que por cierto son las 8 de la tarde barra noche. Mi intención es descansar un poquito. Y me gustaría avanzar mi vídeo de YouTube. O sea, editarlo. Porque tengo pensado subirlo mañana. Y también para ir quitándome trabajo. Para ir haciendo otras cosas. No sé si me dará tiempo a terminarlo hoy. Lo voy a intentar porque no requiere mucha edición ese vídeo como tal. Por cierto, me he dado cuenta de que... No sé si soy yo la única que lo piensa. Pero creo que los móviles con el tiempo pierden la calidad de la cámara. Yo el otro día me puse a revisar toda mi galería. Para borrar algunas cosas. Para liberar espacio. Y vi algunos vídeos que grabé con la cámara frontal. Y se veía con una calidad que no parece este móvil. Porque tú miras este vídeo ahora mismo y como que tiene poquísima calidad. No sé. Y es el mismo móvil, ¿eh? O sea, yo creo que con el tiempo que este móvil tiene, como dos, casi tres años, va perdiendo calidad. Y también me he dado cuenta que tiene como mucho zoom. Es decir, a ver, tampoco tengo el móvil tan cerca, pero parece que lo tengo aquí. ¿Sabes? Porque me veo muy cerca. Cuando sea el momento, yo soy de las que compra algo o que mientras sea útil, pues no tengo por qué ir a lo más caro, por ejemplo. Un coche, pues me compro cualquier coche total. Todos me van a llevar del punto A al punto B. Con los móviles me pasa un poco igual, ¿no? Bueno, al final solo me ha dado tiempo a hacer la miniatura del vídeo, pero me interesa mucho que la miniatura me guste. Y que quede bien en lo que es el canal en general, ¿vale? Así que he estado un buen rato pensando la miniatura. De hecho, tengo diferentes versiones. Mira, esta es la foto original. ¿Veis qué cambio? Bueno, le he puesto aquí los libros y tal. Pero veis cómo suben los colores, las luces. A ver cuál es el final. Este. Que le cambia del fondo y todo para que se diferencie de mis otras muchas miniaturas del canal. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con esta versión. Y a ver si mañana puedo terminar de editar el vídeo para publicarlo. Buenos días de miércoles. He comenzado el día un poco enfadada por un tema que, no sé, me he sentido un poco engañada, por así decirlo. Pero en el sentido de que una persona me dijo, haz esto y pasará esto. Y yo he hecho eso y no ha pasado esto. Entonces me siento un poco engañada. Pero bueno, voy a ver si se puede solucionar, si ha sido un malentendido o qué. Y mi intención para hoy miércoles es terminar mi vídeo de YouTube, ¿vale? Ayer terminé la miniatura y me queda editar el vídeo para publicarlo hoy. Esa es mi visión principal el día de hoy. Y también avanzar otros trabajos. Vamos a por ello. Vale, son las cuatro y media de la tarde y ya he terminado de editar el vídeo. Y lo he dejado ya programado en YouTube para que se suba automáticamente a las seis de la tarde hoy. Y por cierto, también he estado un buen rato descargando todas las portadas de los libros de Agatha Christie. No veas, me parece impresionante que yo haya recibido todos estos libros. Y aún así faltan porque tengo 76 y creo que eran 83 en total. Entonces ya los tengo aquí para cuando los necesite para mis vídeos. Pues vengo a esta carpeta y los cojo de aquí. Que lo que hacía antes era buscar por otras carpetas. Estaban todos dispersos. O si no me iba a la página de esta empresa para buscar la foto de los libros. Así que aquí lo tengo más accesible para cada vez que lo necesite. ¡Vamos! Madre mía chicos, se han fundido las luces de la cocina. Y por eso habéis visto unos planos súper oscuros. La próxima vez que vaya me llevaré algún aro de luz para que lo veáis todo bien para cuando prepara alguna receta. y nada, ya son las cinco y media y voy a descansar un poco antes de ponerme a hacer otro trabajo y he pensado en seguir leyendo porque ya mismo me acabó el libro de Nemesis y se está poniendo muy interesante y quiero saber cómo acaba. Y por cierto, lo que os dije esta mañana de que ha habido como un malentendido y estaba un poco enfadada parece ser que se ha solucionado así que estoy mejor, la verdad que los enfados no me duran mucho así que pues nada, voy a leer un poquito y ya os cuento a ver si me lo termino o no. Pues sí, me lo he acabado he conseguido descubrir el final, por así decirlo o sea, más o menos sabía por dónde iban los tiros sí que es verdad que no lo he descubierto al 100% me parece un libro... no me gusta calificarlo así pero considero que es un libro del montón obviamente tiene su propia esencia pero sí que me ha recordado a muchos libros y en concreto se parece mucho a uno no os puedo decir cuál porque si os digo cuál y os habéis leído ese libro os crearía spoiler para este yo estaba pendiente, me lo leía y yo me estaba haciendo mis hipótesis yo pensaba, como sea esto se va a parecer demasiado a este libro y yo esperaba que las cosas no sucedieran así para que no se parecieran tanto, ¿no? pues resulta que sí han sucedido así y automáticamente este libro se parece demasiado a otro que ya tiene Agatha así que bueno, no me ha decepcionado de hecho me he reído al final porque tiene un final muy gracioso pero no sé, hay otros que me han impactado más de Agatha Christie os vuelvo a decir que ya me he leído con este ya me he leído 45 libros de Agatha por tanto es normal que los libros ya no me impacten demasiado como veis ya se ha hecho de noche y la verdad que tengo cero ganas de trabajar pero como este fin de no voy a estar en casa tengo que acabar todo lo que tengo pendiente de trabajo antes de esos días aunque no me apetezca voy a tener que ponerme ahora con unos reels que os acordáis que os dije que tenía que hacer tres al día me faltan por hacer ocho creo entonces creo que los voy a hacer todos hoy para dejarlo ya listo espero que me dé tiempo mañana lo voy a dedicar a editar un podcast y sacar siete reels del podcast y ya el viernes tendría que editar otro vídeo y terminarlo ese mismo día y enviarlo y de ese tengo que sacar un reel y ya el sábado tengo un evento y el domingo tengo un viaje por tanto esos dos días no voy a poder trabajar voy a ponerme a desearme suerte a ver si consigo terminar los reels hoy y ya dejo eso listo y ya estáis Vale, pues comenzamos jueves y ayer no me dio tiempo a terminar los reels, así que he estado toda la mañana terminándolos, que ayer hice solo tres en lo que me dio tiempo, y hoy he hecho los cinco restantes y ya los he subido y ya está terminada esa tarea, tic. Y ahora que son las 1 de la tarde voy a descansar un poco y ya después tengo que hacer otro reel individual y ya después me pondré con otro trabajo que creo que va a ser el podcast. Así que pues ese es un poco el plan de hoy. Vale, reel enviado. Estoy de hacer reels hasta aquí. Todavía me faltan hacer 7. Que esto es algo que creo que nunca he dicho, pero mi trabajo que es edición de vídeo es como... sí que es un trabajo que no cansa lo que es de manera física. Vale, estoy todavía sentada. Pero sí agota mucho lo que es la parte mental, por así decirlo. En el sentido de que es un trabajo muy creativo de constantemente estar pensando ideas. ¿Qué puedo poner ahora? ¿Qué gráfico poner? ¿Qué música poner? ¿Qué texto? ¿Qué tipografía? ¿Qué colores? ¿Cuándo pongo esto? ¿Cuándo pongo lo otro? Entonces siempre estoy como pensando qué incluir en el vídeo. Al comienzo del día como que tengo todas las pilas cargadas y tengo muchísima energía, pero conforme va pasando el día como que se me va agotando la batería y es un trabajo en el que si yo no estoy inspirada, por así decirlo, o si mi cabeza está pensando en otras cosas o estoy preocupada por X tema, no puedo trabajar porque no me centro y no se me ocurren ideas. No es un trabajo que tú puedas hacer de manera maquinal. Existe esa palabra. De manera así como sin pensar. No. Tu mente tiene que estar 100% enfocada en lo que estás haciendo. Si estás pensando en otras cosas no se puede hacer. Es lo malo que tiene quizás. Yo hay veces que por algunos problemas o preocupaciones ya esa pequeña preocupación es demasiado ruido en mi cabeza como para poder trabajar y entonces en esos momentos no puedo trabajar. Entonces siempre tengo que cuidar mucho mi salud mental, por así decirlo, porque si no, no puedo, no podría hacer ese trabajo. Acabo de escribir una página entera reseñando el libro de Nemesis. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hacer vídeos de lecturas, un solo párrafo como por ejemplo este podría ser la reseña de un libro entero, pero con el paso del tiempo como que, no sé, vas cogiendo experiencia, vas cogiendo confianza, porque al principio no me sentía capaz de hacer reseñas de libros. Entonces fue conforme con la experiencia, repetirlo, repetirlo, pues hago páginas enteras. Pero es porque me pongo a escribir y no paran de salirme ideas. Y otra cosa que hago también es cuando estoy haciendo la reseña, necesito tener el libro delante. O sea, no sé por qué, porque bueno, a veces me hace falta para mirar nombres de los personajes o ciertas cosas que pasan para no equivocarme, pero muchas veces simplemente miro la portada y como que ya me inspiro. Es como que lo necesito tener aquí mientras estoy escribiendo la reseña para inspirarme y pues es que me tenéis que ver escribiendo. O sea, estoy escribiendo y cuando ya estoy terminando una frase ya se me ocurrió lo siguiente y me encanté. Luego lo repaso todo en voz alta para ver si tiene sentido lo que he escrito, porque muchas veces pues escribo tan rápido que algún verbo lo he puesto mal o alguna forma de hablar. Entonces no necesito leer en voz alta para ver cómo va a quedar en el vídeo final y si estoy contenta pues ya lo dejo así. Llegamos a una parte del vídeo en la que os voy a enseñar a hacer culán de chocolate del libro de recetas de Silvia Muñoz. Esta tarde quería preparar esta receta porque el fin de iba a ver a mi familia y quería llevarles este postre que me parece delicioso y además es muy fácil de hacer. Desde que lo probé por primera vez no puedo parar de hacerlo. Comienzo poniendo el chocolate negro y la mantequilla en un cuenco que lo vamos a llevar al microondas y lo vamos a ir derretiendo poco a poco y vamos revisando para que no se queme. Después en un bol más grande vamos a añadir todos los huevos. Os estaré poniendo los ingredientes para 8 culán de chocolate pero si queréis menos, por ejemplo 4, pues tenéis que poner la mitad de ingredientes evidentemente. Junto los huevos y el azúcar y lo bato todo. Después vamos a echar la mezcla que sacamos del microondas del chocolate y la mantequilla y lo mezclamos todo bien de nuevo. Echamos la harina, la tamizamos y ya tenemos lo que es la mezcla. Vamos a coger unos moldes de aluminio para meterlos en el horno que son como moldes para hacer flan. Aquí es donde vamos a poner la mezcla de chocolate. Yo lo que he hecho ha sido bañar estos recipientes de mantequilla y también le puedes poner un poco de harina por si después quieres desmoldar los culán. En mi caso lo hice porque no estaba muy segura de lo que quería pero normalmente ya los dejo en su recipiente y no los saco pero para que quede más bonito los puedes desmoldar evidentemente. Procedo a echar la mezcla en todos los moldes y ya lo llevamos al horno a 200 grados calor arriba y abajo durante 8 o 9 minutos. Yo no lo dejo mucho más tiempo porque si no explotan y quedan horribles. Y finalmente el toque estrella. Le echamos un poquito de azúcar glass por encima y ya lo tenemos. Vale pues son las 8 de la tarde y ya me he duchado, me he cambiado y me iba a poner a hacer trabajos porque tenía que hacer un vídeo y también un podcast pero lo he hablado con la chica del vídeo y lo puedo tener para lunes, martes de la semana que viene así que perfecto. Estoy mucho más tranquila porque la verdad que ahora mismo no me apetece trabajar. Así que mañana viernes mi objetivo principal es el podcast y si me da tiempo también hacer los 7 reels de ese podcast. Ya habría terminado con el trabajo de la semana y ya el fin de pues lo que os dije. Así que nada voy a descansar un poco, comer y ya pues a dormir. Buenos días de viernes y empezamos el día un poco regular porque esta es la segunda vez que estoy grabando la intro de este día. Yo empiezo a pensar que los viernes son como mi día de mala suerte si estoy grabando un vlog. Hoy me he levantado y pues os voy a contar qué es lo que ha pasado. Vale pues yo vengo aquí como todos los días para levantar la persiana y giro esto dos o tres veces y parece que la persiana se ha soltado, vale, y se ha caído y ahora es imposible levantarla. Y pues no puedo salir al balcón. Me da un poco de rabia porque es como que ahora voy a recordar este vlog como el vlog de la persiana rota, vaya. Y pues a lo mejor pensáis, no Cristina pues espérate a que lo arreglen para salir al balcón, qué necesidad tienes de salir al balcón. Pues es que resulta que este fin de como tengo un viaje tengo que preparar las maletas y las maletas están en el balcón. Y para Colmo hoy también tenía que poner unas cuantas lavadoras porque tengo mucha ropa para lavar y me quiero llevar alguna para el viaje, entonces el tendedero también está en el balcón, o sea, es un show. Pero así como tengo una noticia mala, también tengo una noticia buena, al menos para mí. Pues resulta que yo soy fan de Ariana Grande, que no sé si alguna vez lo he compartido por YouTube, pero bueno, los que me conozcan lo sabrán. Y hoy, 8 de marzo, sale su nuevo álbum que creo que se llama Eternal Sunshine. Y me hace mucha ilusión no solo por ser Ariana Grande, sino porque su último álbum lo lanzó en 2020, o sea, os podéis hacer una idea de cuánto tiempo llevamos esperando a que Ariana Grande saque nueva música. Sí que ha hecho algunas colaboraciones con otros artistas y tal, pero lo que es música suya como tal, desde 2020 no tenemos nueva música. Entonces, justo hoy ha salido el álbum y voy a proceder a escucharlo, me hace mucha ilusión. Ya he escuchado todas las canciones y ahora mismo no sabría decir cuál es la que más me ha gustado, cuál es mi favorita. Opinión general del disco por sí, aquí hay fans también de Ariana Grande. Siento que hay demasiadas canciones muy cortas, es decir, hay muchas canciones que no llegan ni a los 3 minutos. Eso en principio me da igual, ¿vale? Pero con el paso del tiempo y al escucharlas se me van a hacer muy cortas y no me gusta que las canciones duren menos de 3 minutos. Por otro lado, he visto como que en todas las canciones, o sea, cada una es diferente, pero lo que tiene relación en todo el disco es que Ariana canta con una voz muy aguda, ¿vale? Es como su nueva forma de cantar, por así decirlo, porque ha ido evolucionando. A mí creo que me gusta más cuando canta con voz grave. Hay algunas que tienen como un ritmo así ochentero que me gustan, creo que han sido las que más me han gustado. Así que nada, estoy muy contenta por este lanzamiento. Y ahora sí que sí, tengo que poner en orden mi vida. Tengo que tener la ropa, tengo que preparar la maleta, tengo que terminar el trabajo del podcast para hoy, tengo que pasar vídeos al disco duro para poder editar en el portátil porque me voy de aquí. O sea, si veis un montón de planos que simplemente llevan música es porque estoy súper centrada en poner orden en mi vida. Bueno, son casi las nueve de la noche y hoy ha sido un día complicado, vamos a dejarlo así. No sé, no me quiero quejar en este, en esta parte del vídeo, pero sentía como que hacía cosas y hacía cosas y sentía que no estaba haciendo nada. Es como un sentimiento muy extraño. Y no, no he conseguido terminar el trabajo que tenía que hacer hoy y le he preguntado al cliente si lo podría tener para lunes, martes de la semana que viene. Y como muy tarde, lunes por la mañana. Así que no sé. Es que siento que si me ponen, o sea, si yo me veo obligada a entregar algo en un momento concreto sí o sí, como que trabajo peor. No sé, desde siempre, desde pequeña no me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. Siento que trabajo mucho mejor cuando siento que puedo entregarlo cuando yo pueda. En el sentido de que si hoy no tuviera como la obligación de tenerlo para hoy sí o sí, quizás sí lo hubiera terminado. Pero como tengo ese ruido en mi cabeza de que lo tienes que terminar para hoy, lo tienes que terminar para hoy. Me agobio y estoy más rato pensando que haciendo. Eso me recuerda cuando cuando yo era más pequeña y yo iba al colegio. No sé si era colegio o era ya instituto, pero tenía como deberes de matemáticas. Solo me pasaba con los deberes de matemáticas, no me pasaba con otros. Como que lo dejaba para el final, o sea, para la noche. Yo era de las que lo hacía a toda última hora, siempre. Y llegaba ese momento y es como incluso me ponía a llorar porque era en plan, tío, no me apetece hacer deberes de matemáticas. Y no sé, lo intentaba, lo intentaba y no me apetecía y pues no sé qué pasaba al final. No sé si al final no lo hacía o lo hacía al día siguiente. El caso es que cuando me pasas, me pasan estas cosas o tengo este tipo de sentimiento, es casi imposible hacer lo que tengo que hacer. Normalmente tengo que esperarme otro día para que ya me haya calmado un poco más. Así que bueno, quizás me relajo un poco y ya pues a lo mejor me da tiempo hacerlo el domingo por la tarde o el lunes me levanto muy pronto y lo termino. No sé, pero siempre encuentro alguna manera para tenerlo. Comenzamos sábado y durante todo este día tengo un evento de la formación que os comenté que me apunté de YouTube que dura tres meses. Pues bueno, hay dos eventos incluidos en la formación y este era el primero de ellos. Así que por la mañana me dirijo directamente al lugar del evento y estaremos ahí prácticamente todo el día. Ya hemos hecho la primera parte del evento, ahora tenemos un descanso para comer. La verdad está muy bien porque al principio como que te dan la información que no está ya en el curso digital y luego después hemos hecho como unas dinámicas de ponernos en grupo y hablar entre nosotros, conocernos y está súper guay. Ahora vamos a comer que me muero de hambre la verdad. La verdad que fue un día agotador y no me dio tiempo a grabar mucho más. Simplemente terminó el evento, fuimos de vuelta a casa y caí rendida en la cama la verdad. Buenos días de domingo. Estamos aquí otra vez en el coche y voy en dirección a la estación para coger el tren y estoy súper cansada. He dormido creo que cuatro horas. La verdad que cero ganas de viajar, pero bueno, en lo que hay. Son las seis de la tarde y ya he llegado a mi lugar de destino. Ha sido un viaje en tren de cinco horas. Me he levantado a las cinco de la mañana entre que vamos a coger el tren una hora, más de una hora y luego para venir para acá más de una hora también. O sea que desde las cinco de la mañana hasta ahora no he parado. Ahora tengo que ordenar un poco todas las maletas. La verdad que estoy muy cansada y también tengo que terminar el trabajo que no me dio tiempo a hacer el viernes. Así que bueno, voy a hacer todo lo que pueda. Vamos allá. Por cierto, aquí tengo una compañía muy especial que es una gatita que se llama Noa, que es muy cariñosa. Mira, mira, mira. Uy, 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 te vas a caer, ¿eh? Eres muy guapa. Bueno, ya me he duchado y ahora sí que sí me voy a poner a terminar el podcast y voy a sacar algunos reels, pero voy a acabar aquí el vlog porque si no tengo la mente muy dispersa y así me centro más y lo termino antes porque la verdad que cuanto antes lo termine mejor porque podría dormir. Llevo dos días durmiendo cinco horas. La verdad que cuando tienes que grabar un vlog es como que tardas el doble en hacer todo porque aparte de que lo tienes que hacer, también lo tienes que grabar y al mismo tiempo tienes que pensar qué plano vas a poner, qué cosas vas a grabar, qué cosas no. Entonces es como hacer más de una cosa a la vez y a mí eso creo que ya os dije en una ocasión que no se me da bien. Entonces, bueno, por aquí termino este vlog. Espero que os haya gustado, os haya entretenido, que eso es lo más importante. Y nada, ya nos vemos en un próximo vídeo. Chao.